Desde 2013, la fiesta del carnaval es patrimonio inmaterial de Tlaxcala. Entre los elementos de esta celebración sobresalen los trajes y los bailes, como el de la culebra, que se practica en el sur del estado y que fue el tema de una investigación iniciada por Fernando Serrano hace más de una década. ¿Qué danza, qué traje me da los elementos necesarios para hacer un estudio desde las herramientas que nos ofrece la historia del arte? Empecé a hacer la investigación y hice, digamos, la investigación preliminar en un año. Fui a visitar las comunidades del sur para buscar variantes de danza, variantes del traje y entonces fue así que se fue armando el proyecto, lo solicité, me lo dieron y se hizo la investigación. El resultado es el libro La Danza de la Culebra de Tlaxcala, que contó con el apoyo de una beca otorgada por el Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico y en el que se estudia este baile y su respectiva indumentaria. El libro fue comentado en el Museo de la Memoria como parte de las actividades del Carnaval 2020. Para Ahora Noticias, Yasir Zárate Méndez.